Cuba Información Da hasta risa ver cómo los medios ensalzan la figura del recientemente fallecido Uber Matos, un comandante disidente de la Revolución, así nos lo pintan, que pagó con la cárcel sólo por discrepar con Fidel Castro. Expliquemos primero que Uber Matos, cabeza del ejército rebelde en la provincia de Camagüey, se reveló en armas contra la revolución por los planes de esta, de reforma agraria y de reparto masivo de tierras. Como se lee en la documentación de Alan Jules, jefe de la CIA en aquel momento, el gobierno de Estados Unidos apostó por él desde el primer momento. Fue apresado el 21 de octubre de 1959. Ese día, el comandante Camilo Cienfuegos denunció la traición de Uber Matos ante la sede del Instituto de Reforma Agraria de Camagüey. La revolución, dijo, no se hace para privilegio de unos cuantos, ni para defender a latifundistas y hacendados que siempre abusaron del campesinado cubano. Uber Matos pagó con 20 años de cárcel su alzamiento armado. Cuando salió en libertad, fundó en Miami la organización Cuba Independiente y Democrática, CID, y se dedicó hasta su muerte al terrorismo y a la guerra informativa contra Cuba. Intentó el asesinato de Fidel Castro en varias ocasiones, apoyando a criminales como Gaspar Jiménez Escobedo o a su colaborador directo, Luis Posada Carriles. Uno de sus intentos fallidos fue en 1981, durante los funerales del presidente panameño Omar Torrijos. Estos son algunos de los datos de la biografía de Uber Matos que la prensa internacional, oculta convenientemente, empeñada en presentarlo como un pacífico disidente por la democracia en Cuba.